María nos pregunta si hay estudios respecto a este tema. Ya sabemos que los estudios en salud sexual, comparados a lo mejor con otros campos de la medicina, pues lo mismo van un poquito por detrás, y especialmente lo mejor en sexualidad femenina, pero sí que hay estudios respecto al deseo. Cada vez más, además ahora hay un poco y hay unas líneas de investigación muy interesantes a nivel de sexualidad femenina también, porque han entrado muchas mujeres en el campo de la investigación y esa mirada de género también influye en la definición de hipótesis o en la dirección de las investigaciones. Y cada vez hay más. Y también yo añadiría que muchas de las patologías que antes ocasionaban una grave alteración de la calidad de vida o que incluso cortaban la vida, hoy en día se han cronificado y la gente reclama una mejor calidad de vida. Y la sexualidad es un aspecto clave. Y esto lo vemos, por ejemplo, en muchos pacientes oncológicos o en pacientes crónicos, como diabéticos o hipertensos, que antes la sexualidad no era considerada como un problema porque no se vivía como tal, pero hoy en día que tienen una buena calidad de vida tiene un peso mucho más importante. Nosotros sí que queríamos resaltar que aquí en el hospital sí que estamos llevando a cabo un estudio que se llama el estudio EROS, en el cual participamos los tres, pero que coordina la doctora Laura Rivera y en el que intentamos evaluar un poco, que hablábamos antes de las causas o de cómo afecta esa menopausia al deseo, pues intentamos comparar mujeres con menopausia que tienen una sexualidad con un deseo conservado con aquellas que tienen un deseo alterado y mirando a nivel biológico con resonancia magnética funcional ver las diferencias de zonas de actividad cerebral que hay entre estas mujeres. Y pensamos que intentaremos aportar un poco en esta línea todos los conocimientos que consigamos entrever aquí. Gracias. 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 Gracias.